buenas gente estamos de vuelta en dark souls hoy no sólo se acompaña obvi también nos acompaña el bueno de pachi y que es otra gran autoridad los expertos en dark souls así que le llevaremos a malos sitios si son la clase de par de hijos de puta que me metrá en problemas y me metido detrás de la hoguera en la que acabamos porque había este coche como el dragón como ves sigue con la buena cheese sword si ahí el juego en modo fácil eh bueno nos hemos metido en según qué movidas con swythander y con otras historias sí sí parece que va tirando a swythander por ahora bueno irá tirando claro te pones handicaps en el juego cuidado con espectro oscuro más adelante buena suerte y miren te hacer picadillo ya has conocido a los amigos los mosquitos no se miran los hay de momento los he evitado un poco pero es spawn ilimitado que guay los dos no paran de spawnear nunca nunca eso es bueno saberlo un veneno fabulosas arañas ya que están envenenados no me pasa a menudo no lo aguanto dice un mierda me están invadiendo esperate que voy a entrar aquí yo sí pelear aquí dentro siempre es mejor el día más tiene el set es llevar un jugador de pvp verá por mí en dark souls que es nada más que algo de pvp verá por la cabeza hostia mosquitos el cuchillo que querías tú además si tío es el set de culona el build corporal de culona es que me estoy preocupando por el mosquito porque me quiero curar pero estoy segura que me va a interrumpir y el mosquito a ella no la está atacando hombre el espíritu rojo no ha saltado golpeo si me quedaba estamina bueno como veis lo que más va a añadir el comentario en este capítulo es el que se van a reír de mí dos personas en vez de una cuando muero espérate que me tengo que volver a hacer humano exacto se os oye bajito chicos que a mí personalmente no es que me vaya a importar mucho al menos de momento pero sí sí la revancha y nada se os oye muy bajito chicos estábamos osotros de nosotros cosa malévolas no te preocupes sí sí he oído la palabra que muera otra vez ah claro lo que debería equipar para lo que viene en lugar de esa cosa de ahí ya pero bueno por ejemplo muera ahí si 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 vienen hacia aquí aunque no me acerque yo a ellos que cabrones los mosquitos de piso van a poner ilimitadamente en esta zona y van a donde estés lentamente pero sí se matan de un flechazo del arco ya espérate que lo saco ven para acá Mildred no no absorbía vida esa es la de eh bueno ala vuélvete a tu puta casa ala ya ala ya tenemos arma para el resto del juego claro con fuerza no probablemente ser una mierda pero necesito veinticuatro de fuerza creo que puedes usarlo a dos manos hombre a dos manos claro que puedo si y creo que este arma a ver mira léelo léelo la descripción gran coche de carnicero usado por el cocinero caníbal que se esconde en las profundidades más que un arma real es una herramienta para capturar y descuartizar presas los que se enfrenten a ellas sabrán como de desamparada se siente la presa o no pone nada de que cure vida pone que escala no me acuerdo pensaba que si me da bastante estabilidad porque claro pesa un quintal a ver son 90 de físico si pero es difícil esta claro es que ya tenemos mejorada mira pero es difícil saberlo hasta que tengas los atributos necesarios porque el el menos que aparece a la derecha el bonus que da es el que no es difícil deducirlo claro el escalado no te aparece claro gracias fachi no te preocupes pues estamos yay bueno que yo he subido de nivel ya que estas aqui ah bueno si porque me ha dado alma así esa estaba pensando en no voy a descansar porque total no he gastado ni estos pues habrá que ir subiendo mas fuerza ya que vitalidad ya no me va a hacer mucha falta ahora de inmediato sacar mas porque la parte del veneno deberia estar cerca de terminar ¿habes hecho la curva de vitalidad? no ahora lo miro pero le estaba indicando como funcionaba la curva ah vale pero no me acuerdo si pero no estoy prestando la gran atención a eso paso tu culo y mirar a que nivel deberias subir vitalidad tu ha de fuerza algo de fuerza fuerza esta bien tu que quieres super inteligente y super fuerza jeje esta clarisimo ya esta vale ehmmmm un tip ehmm cuando te enfrentes a un espiritu oscuro los NPCs no la atacan nunca jeje oh mira eso suena como un sitio espinoso uuuy veo ahi una silueta gigantesca con una piedra si La buena gente que economiza sus fuerzas levantando pedras de manera constante. Mira si hay una cueva ahí en el medio. Voy a ver si me puedo escabullir por la derecha. ¿Has sido por aquí, por el molino este, lo que voy a ir a la derecha? Puede que haya bajado desde allí apresuradamente. No, no va a poder salir. Eso es como no saldrá. Ah. Decimos el camino largo. La bajada fue, fue bastante precipitada. Treinta. No veo... Vitalidad hay que subirlo hasta treinta. A partir de treinta es cuando empieza a dar... Rendimiento decreciente. Ahí estamos. No me encuentro. Puta madre. Que guay. ¿Me van camino por cerca a la primera? Si, si. Yo... Ni empecé a bajar el árbol a la primera vez. No, no, no. Deberíamos decir uno de la playa. ¿Qué? ¿Cómo? Lo de la playa se lo decimos. ¿O luego? No. Luego. Bueno. Oye. El asunto es el de siempre. Como me estoy metiendo por una zona sin matar a un enemigo gordo que hay antes, no estoy seguro de si esta zona está por encima de mi nivel. Jefe más adelante. No me jodas. ¿En serio? Aquí hay un jefe en este sitio tan bonito y maravilloso. Mmm. Un mosquilabo. Dominios de Kuelag. Eso suena a una ella a la araña por si acaso estos huevos no me... Bueno, o capullos, lo que sea, no me daban la pista. Y eso es gente. Pero son tíos que están en plan suplicantes. ¿Sale? Que bien. No me siguen los mosquitos, ¿verdad? No. Aquí dentro creo que no. Cuidado con atacar más adelante. Me da miedo atacar a este por si salen arañas. Vamos a dejarles sufrir. Saldrán arañas después. Uh. Símbolo de invocación. Sí. ¿Qué dice? Vista magnífica más adelante. Jajajajaja. Anda mira, voy a invocar a Mildred. Lo mejor es que en inglés, la gente siempre pone cofre magnífico adelante. Pero yo creo en inglés. ¿Sí? Me estoy invocando a Mildred. Sí, tío. Ese es el bonus. Ahora soy un protagonista de anime. Matar a un enemigo lo convierte a mi party. Es divertido jugar al Dark Souls 3 porque es lo del... El Bad Hole que es el no sé qué. No sé cuánto se puede hacer. Prueba lengua pero agujero. Sí, pero el nombre es buenísimo. Bueno, vamos para allá. A ver, en inglés suele haber muchos carteles que dicen cofre de armas más adelante. A mi me encantaba el de vista magnífica más adelante de las redes. Vale, pues una araña de puta madre. Y vídeo demonetizado. ¡Amazing chest ahead! Cofre alucinante. ¡Sorte! ¿Por qué pareces una araña de fuego y no una araña sin más? ¿Por qué no podías ser una araña sin más? Ah, efectivamente. ¿Por qué no podías ser? ¡Hola, moza! ¡Hostia, las caídas de FPS! ¡Dale, Mindred! ¡Ánimo, Mildred! ¡Tú puedes! Bueno, Avarian, tú también. Sí, ya. Creo que nunca ha hecho tanto honor a su nombre que lag. ¡Qué lag! ¡Es que lag! Joder, Pachi, qué malo. Es que nosotros estamos corriendo con un poco de lag, así que qué lag. Vale, vale, vale. ¡La madre que la parió! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué trasero tienes señaliza! ¡Ja, ja, ja! Bueno, nosotros recomendamos equipar cosas que dan resistencia a fuego. Yo creo que lo que voy a hacer es ponerme una armadura de verdad. También es un buen comienzo. Y más que no de verdad, lo que te hace falta es cosa que resiste fuego. Así que la resistencia es más alta a fuego que tengas, que posiblemente sea... En este momento yo me voy a poner mi armadura. Que me hace sentir seguro. Y ya luego buscamos. Además, parece que tiene buena resistencia a fuego. Menos esto. Sí, no es mucho mayor. ¿El traje de vagabundo va a ser lo mejor, en serio? Para fuego, sí. Para físico, no. Hostia, pero además aumenta en cojón, eh. ¿Cuánto me compensa realmente la resistencia a fuego? No te da con mucho físico. Y lo que te ataca con la espada es bastante obvio cuando te lo da. La espada es de fuego, además. Y solo hace ese ataque cuando estoy delante. Jack, espera, espera, espera. No hemos acabado. Tus hechizos. Bola de fuego no te va a ser muy útil. Mira qué más tienes. Eh, dar luz. No. A ver... Sudorrelámpago. Poder interior. Pero el poder interior era de epiromancia, me decía. Sí, Ciro. Y este también. Sudorrelámpago, ¿te acuerdas de lo que hacía? Eh, sí, me daba... Ah, no, me reducía el rayo. Creía que me daba una capa de... Eh... O algo. Sí, lo cual... Me hace más temático el traje de... De vagabundo. Eh... Tengo que ponerme humano otra vez, entonces. Para poder invocar a la otra. ¿Quieres invocar a Mildred? Sí. Si quieres invocar uno de solo, no. Si quieres ser un héroe, pues igual no. Si quieres ser un héroe, me quieres picar, eh. Vamos para allá. Hostia, como se nota la resistencia a veneno que se ha ido. Sí, sí. Ups, aquí no puedo pasar. Me hace el andar. No puedo segurar para llegar. No puedo segurar para llegar. Vale. Me llevo el cadáver, eh. Me disfrazo de araña y nunca me encontrará. Ya nos lo sacamos del barrio. Cuando vuelva. Ah, sí. Y me parece súper mal. Y bueno, eso es súper mal. Como se hace, no tiene nada igual con un gameplay, pero... Luego, ¿cómo me cuentas? Sí. O ahora, a lo mejor a la gente le interesa el cotilleo, yo qué sé. Pues en el bar donde hay un Taco Bell, antes es donde se... Se pensó los militares al golpe de estado aquí en España. ¿El qué? El golpe de estado del 23F. Sí. Se pensó ahora en el bar ese. Hostias. Sí. Y ahora no es un bar. Ahora es un Taco Bell. Ah, qué guay. Tenemos un Taco Bell histórico. No está la señal. Ah, claro. Porque he venido sin humanidad. He encontrado una novia allí. Por casa. Hay que ver. Hola, moza. No vengas con tantas ansias. Yo tengo aquí seis mil al más. Ah, no. Al final solo tengo doscientas. Ah, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahora que te estoy pensando... Eh... Yo te diría que supone que sudado de presa. Ahora hueles a vagabundo también. No. No sé, obvio. No sé, obvio, venga tu. No suela intensiváis. No pasa nada. No pasa nada, es terrible. No, seguro que el doble bien, porque son unos frames lotos. Sí. Vaya, eso es lo que me he guantado. Cuando hace una pausa así, va a hacer ese ataque que te mató la última vez. Pero es cierto que el anterior cuando lo tengo más. Ups, me ha empujado a la lava. Sí, sí, sí. Voy a correr un poco. Ay, la buena torrecita. No gires a la vez que yo, hija puta. Tengo que quitarme del foco. Chupito. Ahí estamos. Si mantengo el lock on, no la puedo... No la puedo colear. Bueno, vas bien, vas bien. ¿Estáis a buscar 60%? Sí, ahora Spamon está llenando el suelo de puta lava. Bien. Doble trago. Voy a ir a espada a dos manos porque el escudo no me va a servir de mucha hora. Hostias, no veo un pijo ahora. Me he dado cuenta de que estaba yendo hacia la lava. Ya no queda lava por ahí, solo queda ese sector. Ups, ese es el grito. Ah no, ese es más lava. Ya, claro, se empieza a hacer el laberinto y luego se trata de que no se lleve. Hostias. No es particularmente difícil, pero no es súper largo. No, no es largo, sí. Solo recuerdo porque me di cuenta de que la cara de la cabeza hacía como 5 veces más daño que las patas. Porque las patas eran mucho más seguras. No hay pricing. Solo recuerdo lo que hablamos del plan de la hambre. ¿El plan? No se pasa que no se pasa. Jajajajaja, no se pasa que no se pasa. Más bien, Héroe. Vamos ahí. Vemos que la primera vez siempre es el fútbol tierno. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaah! Se había atascado en mi cámara. Creo que se convirtió a favor de eso. Los jefes y todos los amigos se aceleran cuando vas a comer. ¡Niom, ñam, ñam, ñam! Se apucan. ¡Yo sé que te has levantado y he pedido un par de gavas! No sé si me duraba el efecto. No, si puedes castearlo se ha acabado. ¿Crees que tienes un brillo ligeramente grande? Pues no, no lo veo. Ah, sí, te hace tanto. ¡Auga de sudor! ¡Auga de sudor! ¡Ups! ¡Ups! Vean, chupita. ¡Muere! ¡Muere hija puta! Decíamos algo sobre ser un héroe. ¡A la segunda! Es realmente como a la primera, porque lo voy a dar cuenta. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué coño es esto! Y te mata. ¡Vale! Alma de Cuilar. Vamos a ver. Recuerda de leer y no usar. Exactamente. Fue hija de la bruja de Ithalith, pero ahora es un demonio del caos. Los seres especiales tienen armas especiales, bla 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 bla. Alma de Cuilar contiene todos los aspectos del caos. Usala para conseguir muchas almas o para crear un arma única. Oye, te daba Cuilar. Una puta que... Ha llegado por allí, así que ahora tendré que seguir por allá. ¿Ves que hay una torrecita? Sí, eso. Pues hay un vuelquito de la torrecita que te puedes subir y puedes matarla a flechazos sin que ya te toque en ningún momento. Aquí arriba, ¿no? ¡Qué ruin! ¡Qué ruin! De rata. Y ahí no hay nada. Es como a matar a Siv desde el muro. Es como lo más cerdo que puedes hacer en tu puta vida. Que desde aquí o algo. Sí, hay una manera de llegar ahí o al otro lado, no me acuerdo. Pero esto estará cerrado, ¿no? No, no, no. Por ahí no. Ahí, según bajas a la derecha, hay un hueco. Hay una manera de pulsar. Pero va igual. No hace falta. Ya te lo han matado. Parece que voy hacia un sitio todavía más calentito. Y parece también que hay un ataque. No me fío de este sitio que está lleno de hueco. Qué ganas de saltar ahí abajo, ¿eh? Primero lo primero. Hay una palanca. ¡Oh! Es la campana. Sí, tío. La campana. Que está debajo de Best Town. ¿Quién coño va a oír esta campana, tronco? ¿Quién ha puesto una campana aquí? ¡No se oye ahí fuera! ¡No me mintáis! ¡No se oye ahí fuera! ¡No me mintáis! Si se abre Fan House. Zen's Fan House. Totalmente. Dios, qué ganas de entrar. Ahora Sigmeyer, prosigue tu aventura. ¿Qué es? ¿Qué es el Fan House? Vale, me han dado un hueso de regreso, creo que es una indirecta. Tu sigue, tu sigue. Ya, 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 claro. Por ahí, por ahí. Por ahí no. Somos mala gente. Que escoria más gentufosa. Eh, ahora si sigue. Lo que se lleva, que. Sí, 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 sí. Yo también fui por aquí de una vez. Y cuando llegué abajo dije, what the fuck? Una primera vez. Pero luego ya es más normal. Gracias por tu confianza. Pues sí, era esa plataforma claramente sospechosa. Sí, esto tiene un algo, ¿no? Ah, no. ¿Esa plataforma claramente sospechosa? No quiero. O el... No hace nada. Ja, ja, ja. Aún. Falta algunas indicaciones de otros jugadores, ¿verdad? Eh, ¿aquí hay indicaciones? Deberían haber. ¿Qué pasa? Algo de esto es mentira. Eh, sí, pero no me acuerdo exactamente dónde. Sigue avanzando un poco. Eh... Ahí está. Yep. Sí. Sí, está bien. Este es difícil de encontrar si no. ¿Qué pone aquí? Sitio estrecho. No. 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 Ahí hay una puta araña enorme. Pero la música, tío. La música. Y está en actitud suplicante. Falta un vídeo del Guillermo Altozano este sobre la música del Dark Souls. Ok. Seguro que podría sacarte la música de no sé qué implica no sé cuántos. Baja tu escudo. No quiero. No te agarra. Acércate más, de verdad. Oh, querida. ¿Qué tenemos aquí? ¿Tienes un nuevo servidor? ¡No tienes huevos! No importa. Vámonos y tengas audiencia con nuestra fairlady. Espero que te preocupes tus actividades. Se ve como pausadamente. Yo lo que voy a hacer... La madre que la parió. Yo lo que voy a hacer es descansar en esta hoguera. No haces bien. Porque tengo 27 mil almas. ¡Eres una trampa! No, mentira. Una hoguera minico. Dark Souls 4. Buena idea. En Dark Souls 2 cuando aparece... El... El este del pecado. ¿Cómo se llama? Hala, venga. ¡Fuerza! El último jefe en Dark Souls 2. Sí. ¿Cómo se llama? Aldir, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, el hecho de que haya todo este brillo de fuego y lava por ahí atrás... Me voy a ir quedando con el hechizo. ¡No quiero! ¡Claro! ¿Hasta que subiste tu fuerza? Eh... Hasta... Lo que he podido. ¿22? Veinti... No, creo que yo... Sí, 22. Yo no puedo de nivel ese. ¿Tixone? Eso es mentira, ¿verdad? No. Parece que debería serlo. Cemento fresco. Sí, pues ya volveré con un ariete. Habla con ella, hombre. No quiero. Me va a poner huevos en la espalda. Solo si tú quieres. Ya. Uh... Reforzar frasco estos. Sí. Técnicamente, esto es una guardiana del fuego. No tengo... Ascuas. Con la que... Bueno, era Ascua. Era... Arma de guardiana del fuego. No habla como la otra. No... No la entiendes. Es que es diferente. A ver... Si hago pacto con ella... La destrucción del alma de la... De... La destrucción del alma de la que acabas de vencer, la de Kuelak. Sí, que era una de las hijas de... De la bruja de Izalith. Ajá. Y que ahora estaba consumida por el caos. Mira tu equipo. En concreto, los anillos. De la bruja. Ah... El anillo de la bruja. Ajá. Con el que... Por el que empecé como ladrón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qua'lug! ¡Mi querida sister! ¡Qua'lug! ¿Que es esto? ¡Qua'lug! ¡Mi querida sister! ¡Lug! ¡Lug! ¡Ah! ¡Lug! ¡Estoy afraid! ¡It may be to end! ¡I am so sorry! ¡Dear sister! ¡I am so sorry! ¡I am so sorry! ¡I am so sorry! ¡I am so sorry! ¡Pero promete a mí ¡Que te cuidarás de ti! ¡Si! ¡Que mal! ¿Por qué? ¿Se volvió loquísima? ¡No! ¡I am so sorry! ¡Si! 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 Y también porque está ciega. Ya, hombre, eso ya lo imagino. Aparte de porque tiene los ojos cerrados, es porque evidentemente no soy... También debe de estar un poco sorda, la verdad, si cree que estaba hablando con ella. Eh, pero con la anillo de la bruja, yo qué sé. Seguro que tengo una voz igualita a la de la otra araña. No lo dudo. ¿Tú sabes? ¿Te hablas el tiempo de la señora fair? Bueno, no seas malo con tu orgullo. Tengo todavía de ganar mi confianza. Si intentes algo divertido con la señora fair, habrá un héroe para jugar. No hay tiempo para hacer charlas. Pensad solo de nuestra fair lady y de lo que ella puede necesitar. ¿Qué ganas tengo de cargármelo? ¿Qué ganas tengo de cargármelo? No, si es el único que está cuidando de esta y todavía no he decidido si me la quiero cargar, le voy a dejar. A esta básicamente van pasando cosas si la vas dando humanidad. Ajá, espérate que voy. De momento voy a proseguir por donde iba. Por ahí, por ahí, por ahí. Cabrones. Si quieres. Sí, sí. Hostia, que oscuro está el suelo. Yo voy pulsando la Z cada poco. Vale. ¿Te acuerdas en el molino que comentó Pachi que tenía el ascensor que iba para arriba, verdad? Yo os digo que hay más opciones para volver a para arriba. No tengo hueso. ¿Qué pasó ahí? Ruinas de los demonios, suena delicioso. Ahí hay unas, a veces unas raíces de algo. Tú está para adelante. Y hay una hoguera ahí mismo. Se acuerda que es una idea de puta madre. ¿Cómo va a haber una hoguera aquí si acabo de...? Porque la otra estaba en un sitio secreto. Claro, claro. Técnicamente. Y la otra ya estaba encendida. Voy a encenderla, eso sí. Es que no me acordaba de eso. ¿Te acuerdas de esto? No. Ah. De ese no. Ah, vale. Ahí hay tentáculos de lava que se mueven. Sí, es lo que estábamos comentando Pachi y yo. Pachi no se acordaba de eso, por lo visto. Aliente hijo de puta. Qué duro. Mira para abajo a la izquierda. Para abajo a la izquierda. Bajo a la izquierda. Bajo a la izquierda. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, parante, parante. Cuando hago un poco de valle hacia... Sí, estoy viendo ahí. Vale, vale, no. Todavía no pasa nada. Yo pensaba que iba a hacer algo que era flipante, pero resulta que todavía no está. Ignoradle. Bueno, técnicamente se pueden ver. Sí. Mira, ahí están. Hola. ¿Ves unos objetos de pie en la lava? Veo ahí... Algo con dos cuchillos enormes que se parece mucho al demonio de Aries. En efecto, es uno. Ah, es uno. Qué bien. También ves ahí. Eh, eh, ahí. Eso es el demonio de Tauro. Hay tres. No, hay como cinco. Sí. Sí, sí, sí. Estoy empezando a visluprear más de ellos. Veo cuatro o cinco, sí. Sí, definitivamente veo cinco. Pero no te preocupes, está en el lava. Y puede que haya más. Sí, creo que veo otro más al fondo. Sí, hay seis demonios de Tauro. Qué de puta madre. Lo cual me invita a pensar que no solo hay un demonio de Aries. Y eso es un portal de niebla. Que va hacia donde los tentáculos de la lava. Esto tiene que poder ir para la derecha. Esto por ahora solo te lleva al lava. Sí, pero aquí debería haber un desvío a la derecha. ¿Y? Porque había un... Ah, no. ¿Fertizas? Me preocupa que en esta esquina haya otro demonio. No, a Tauro se notaría eso todavía. Claro. El demonio de Aries está ahí abajo. ¿Cómo voy a llevar allí? No hay más ruinas por ese lado. Pero de aquí debe ir a la izquierda hacia aquello. Qué felicidad. Se va a desplomar el puente. ¡Era guapo, eh! Lo que me fascina de este juego es que el estilo de arquitectura, sobre todo del 1, son estilos de arquitectura históricos guays, pero de los poco conocidos relativamente. No es típico gótico pesado. O medio alfantástico pesado. Son todos muy pesados. Sino que es... Se le nota como realidad un poco. El sitio está guay. No sé qué coño pintan esas raíces encima de la lava. Sobre todo porque esas raíces aquí encima no tienen árbol. Es un poco caótico, sí. ¡Ee, ee, ee, ee! Por tener ropa de hobo viste bastante bien. Mejor que yo. Todas estas columnas derribadas yendo hacia los tentáculos de lava que misteriosamente ya desde aquí no puedo ver. Y columnas que aguantan, que soportan. ¿Qué? Mira la feliz compañía que se tienen ahí montada los cabrones. Que estarán custodiando si algo. ¿Y por qué tendría que atravesar lava para llegar hasta ello? ¿Están custodiando sus preciosas puntuaciones de alma por bicho? Están vigilando... Están intentando impedir que... que no veas la única parte mal diseñada de Dark Souls. Que parezca guay en lugar de... que no hemos quedado sin tiempo y no sabemos qué hacer con esta zona. Venga, vale. Vamos a hacerte cinco jefes contra que ya has luchado a la vez. Es la única zona en la que está... Ah, esta zona del juego no es la que no hicieron los desarrolladores principales. Creo que sí. Que la externalizaron de alguna forma. Sí, algo así. Los dos caminos llevan a esta cosa. Esto sigue estando bien. Pero es que bajas ya no. Ya tendrías que remolar. Tanto. Vamos un poco a putes. Y comparación por lo demás. Aunque mola porque se puede ver desde el cementerio. Sí, sí, sí. Eso sí, te voy. Aparte de que sea un bicho enorme, esto es zona enorme. Sí. Pero él está ahí a su rollo. Sí. Mira su rostro de agonía. Agonía, agonía. Con múltiples ojos. ¿Tienes feliz ahí? Sí. Hola. Sus ojos han pasado de ser amarillos a ser rojos. Un rámpago. Un imbex es Slash Sweat. Oh! A ver, algo. Ahora se puede. Se sube rápido. Y otro que estaba muy mal subitlado. ¿Las flechas de ballesta? ¿Cómo se llaman? Sí, los... Biotes. Biotes. No, aquí se llaman pernos. Pernos. Ya, aquí se llama... Aquí lo ponen bigotes porque en inglés es bold. Que bold también es... ¡Pum! Sí, sí. ¡Uff! Tu fiesta está lista, tío. Tu fiesta te espera en el piso arriba, sí. Un artículo de samuráis que ponía... Vale. Ahí hay un altar con tesoro. Claramente esta mierda me va a matar en cuanto lo coja. Esto es un dragón zombie. Este es el puto dragón zombie del Valle de los Dragones. Hasta que no hayas llegado al mundo osculos... Está retorcibible. ¡Mire dedos! ¡Mire dedos! Si lo puedes llamar así... Es más como nudos, ¿no? Es como si estuviera hecho de varias cuerdas enredadas. Lo cual encaja precariamente bien con el tema de raíces y lava. Me gusta la textura de lava que hay por aquí. Aunque sería más apropiado para lava en el fondo. Da igual. Está custodiando este cadáver... Robar cadáver. Es que ya te lo ponen para que suene chungo. No escoger, ¿eh? Robar cadáver. Claro, claro. Ya está. Se lió. Vamos a salir de aquí. Descarga incesante, espía. Quizá el grupo caía en la montaña. No, tampoco. ¿Se no se puede? Es que es muy difícil. No. ¿Se puede escapar de verdad de esta cosa? No sé. No me fío. Creo que es una trampa más grande. Perfectiva. Vale, hay que hacer el chis sin sabrarlo. Se está desplazando. Claro, ¿no? Sin saberlo. ¿No lo dices abriendo? Ah, hay que ver. Hola. Madre mía. Y eso que estoy detrás de la montaña. No debería haber usado estos ahí. No. Vale, cuando levanta la mano es malo. Claro. Está bien, pero no. Espérate. Va a meter la mano por el otro lado. ¡Foder, colega! ¿Hay que darle en la mano ahora? No. No me da tiempo. Lo voy a hacer para volver a pegar. Ese no es él. ¿Ese es el chilo, no? Sí. No lo ves más o menos. ¿Sí? ¿Sólo me sale cada uno? Me pongo el escudo como si me fuera a proteger de algo. Vale, ya ha golpeado algo. No sé qué está haciendo, la verdad. Tampoco tengo muchas ganas de salir a averiguarlo, pero... Lo tendré que matar tarde a lo temprano, ¿no? Vale, está tirando piedras de lava. Tampoco. Tampoco. ¿Qué hora deberías tener en fin de verlo? Todo el chiste. ¡Hola! Así que un brazo lo había dejado ahí. ¡Uf! ¿Me alcanzó? ¡Que le foreguen las texturas! Sí, sí. Es una montaña menos sólida de lo que parece. En tal caso, tendré que coger un poquito. ¿Me puedo dar en la cara o qué? No. ¡Wow! ¿Hay alguna razón para volver aquí? ¿Por qué? Tarde o temprano tendrás que vencer a ese jefe. Pues los objetos los he cogido, o sea, que eso lo tengo. Los objetos son bastante pepo. Ni siquiera he visto lo que eran. Parecía un equipo, ¿no? Sí, era el equipo. Era ligero, pero no sé. Esa, mucha remota del drogazo. Sí. Esta. Mira. Tienen pegadas. La llevaba la bruja Coelana de Isalis, madre de la piromancia e hija del caos. Lleva esta capucha negra dorada desde antes de la edad de fuego. Ofrece una resistencia al fuego, el veneno y otros peligros. ¿Esta no sería la tipa que era una de los grandes flores? Había varias hijas. Vale. Esta es otra. Coelag, la otra bruja, las dos arañas. Coelag y Coelana, que es la que llevaba esto. Que posiblemente es el bicho contra que estás luchando ahora mismo, que se transformó en eso. No. No, eso es otra, vale. Desde luego parece el equipo ideal para ponerme aquí, la verdad. ¡Nashgul! Sí. Qué bien. Es el equipo de petarlo mazo. Parece el equipo de que me peten mazo, porque voy a volver a ir a por el mierda este. Espérate, ¿dónde estaba la salida? Ahí provocando, ¿no? Claro. A lo mejor ahora no me atacan, porque se cree que soy... Sí. Ahí vamos. Ahora lo que me preocupa es dónde estará. Parece que está en el mismo sitio. No le tires. No te tires que pierdes vida. Ya, ya, ya lo sé. Ya estoy después de la puerta. Los demonios siguen estando donde deberían estar los demonios. Bueno, los demonios no deberían estar en ningún lado, pero... ¿Por qué estoy volviendo yo aquí? ¿Por qué estoy volviendo yo aquí? ¿Yo qué pinto aquí? No, no, no es un buen sitio, hay que estar. Yo debería estar empezando el directo Darker Dungeon casi. Bueno, intento más y cerramos el episodio. Dale con el arco. No. No, no. No sé, ya. No sé, ya. No sé, ya. Lo voy a intentar, de verdad. Técnicamente... Técnicamente, pero... ¡Puff! 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 Técnicamente, que bien. Tiene alcance, ¿no? ¡Acércate más! Es que no quiero. Mira, si me vas a cubrir... Es más, pero es más lejos que esté. Eso, venga, acércate más. ¿Ves? Mira, baja la uña cuando ataca. Sí, ya. El problema es que si yo estoy debajo de la uña cuando ataca... No creo que vaya a hacerme muy feliz. Había que intentarlo, joder. Sí, mira, tiene pies. Pies en plural. Parta de mi camino, porque es cero. No, el teléfono de ese punto chis es bastante... Hombre, gero. Venga, Skype. Pues que diga Skype. Venga, YouTube, unidos. Tere, 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 tere. Ya les puse en el otro vídeo el enlace, creo. Welcome to Dark Souls. Si alguno aún no ha visto ese magnífico vídeo, que lo haga. Pero ya hemos pasado todo el tiempo. Está llegado. Ahora, como hemos hecho el sing-alone, no les puedo cortar la parte en la que venimos hasta aquí. Que se lo pierden. Anda, mira, me han puesto las escaleras en la... Uy, las almas en la escalera. Es que me has hecho nada. Me han puesto escaleras en el alma. Hola, amigo. Ya está, Obi. ¿Estás contento? No, pones... Baja la uña cuando... Más allá de la montaña, ¿sabes? Obi, eso de que es más peligroso cuanto más lejos estás de él... ¿De dónde mierda te la sacas? ¿Te lo harás? ¿Qué pasa? ¿Te lo harás? ¿Te lo quieres pasar como un hombre? Como alguien raza. No me lo quiero pasar. Me voy a ir al directo de Dark Souls. Eh... Además ya llevamos tiempo de capítulo, digo yo. Eh, probablemente de todos modos, ni siquiera me moleste en matarlo, al menos de momento. Porque si no hay nada más por esa zona y parecía que no lo había... Si hay algo más, tendrá que ser desde otro lado. La verdad. Así que... Lo vamos a dejar por aquí, muchachos. unas últimas palabras antes de que nos despidamos del todo venga, hasta la próxima hasta luego, chao